Fiscal, datos, vamos a las imágenes por favor de los videos que nos envió ya Luis Gavilán de la incautación, procedimiento, cuéntenos cómo llegaron ahí, qué encontraron, fiscal, por favor. Bueno, es un procedimiento que se inició en base a una información de inteligencia proporcionada por el comando tripartito sobre objetivos de acto a lo estratégico de la policía civil específicamente de Minas Gerais de un grupo de delincuentes vinculados al primer comando capital, Sintonía Minas Gerais, que hace aproximadamente tres meses vinieron a instalarse en el país y de este lugar estaban remitiendo sustancias de estupefaciente, armas, y también habían ordenado algunos hechos punibles como homicidios en esa zona. En base a esa información entonces se montó un operativo y en temprano, en la madrugada incursionamos una vivienda acá afuera de Pedro Juan Caballero y otra vivienda rural en la zona de la colonia Potrero y resulta de ello tenemos cinco personajes, tenía la incautación de dos AK-47, un fusil M4, pistola, rifle, también vehículo y seguimos en este procedimiento en este momento, Carlos. Ahora, ese lugar que fue allanado, ¿a quién pertenece tanto la vivienda como la zona rural? La información es que vamos a estar chequeando, no tenemos la información precisa donde estas personas están alquilando esos lugares, sin embargo están utilizando como una base de operaciones para la remisión de estupefacientes y armas en el lado brasileño. Una de las casas fue una casa llenada por el Departamento contra el Crimen Organizado que pertenecía a Sergio D'Arruda Quintillano, alias Minotauro, fiscal. Sí, es la información justamente que nos proporcionó la gente que nos está acompañando, la gente que no lo ha anidado, acompaña también la gente del Departamento Antinarcótico, acá los comisarios Juan los Ábalos, y tal como lo afirmaba, este es un inmueble que ya en su momento fue a mi hermano y se lo vinculó en ese momento a la persona que yo referí. Usted dijo relacionado a otros crímenes en la zona, ahí hay armas M4 calibre 5.56, acá 47 calibre .762 y 9 milímetros, armas similares utilizadas en el cuádruple homicidio, fiscal. Justamente una de las prioridades que estamos teniendo es que los peritos criminalísticos hacen ya esa arma e inmediatamente van a ser sometidos a pericia. Podrían tener relación en estos casos. Y no podemos descartar que puedan tener relación con los hechos que vinieron ocurriendo acá en Pedro Juan Pallero. Simplemente para ver nomás, el auto que revisan ahí, pregunto yo, ¿desarman porque encuentran dentro del auto arma o se desarmó para verificar? No, porque estábamos viendo las imágenes de fiscal. No, se encontraba en esas condiciones, el auto que está siendo verificado en este momento por personal de criminalistas. Es como si fuera que están preparando para poner armas en el vehículo. Normalmente esta clase de camionetas utilizan para transporte de estupefacientes. Ah, ya, ya, preparando el vehículo para eso. ¿Cinco personas son todos brasileros o hay paraguayos también? No, las cinco personas son de nacionalidad brasileña. Dos de ellos son requeridos por la justicia y específicamente fue el motivo de la operación. Es un grupo que venía operando en la ciudad de Montes Claros, Minas Gerais, y que tenía una confrontación con un grupo rival. Como consecuencia, ellos se produjeron varios hechos de homicidio en esa zona. Fue bastante información proporcionada por el comando tripartito que se montó a esta operación. Operación Montes Claros, se denomina esto fiscal. Ahora, usted que conoce bastante sobre el organigrama del PSC, primer comando de la capital. Estas personas, los detenidos, uno de ellos sería líder dentro de la sintonía Minas Gerais de Paraguay que venía a instalarse. ¿Podemos hablar de Luis Gustavo Álvarez Aguilar? No, es el otro detenido, apodado Shefriño. Shefriño. Sí, responde directamente a la sintonía Minas Gerais. Esta persona, en principio, no tendría vínculo con la sintonía general final que opera directamente en la ciudad de San Pablo. Pero sí venían operando fuertemente este lugar en la zona de Minas Gerais con la remisión de estupefacientes y también armas de fuego. ¿No tendría relación con la sintonía general de San Pablo? De hecho, de alguna forma, sí o sí tiene que tener algún tipo de relación. Pero el trabajo logístico que venían realizando estas personas de este lugar respondía directamente a la sintonía de Minas Gerais. Esos homicidios, hablamos de un homicidio o varios mandamientos de asesinato. Es decir, ¿ellos hacían cumplimiento de salves o ellos mismos hacían sus propios salves para matar a personas que ellos consideraban que les estaban afectando en el tráfico? La información que manejamos es de que había una confrontación con otro grupo local, Montesclaro, y desde el mes de junio hasta fecha se produjo varios hechos que la policía civil de este lugar relaciona a este grupo. Fical, ¿qué pasa con los detenidos? ¿Dónde van? Ahora mismo van a ser remitidos hasta el Departamento de Investigaciones acá de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Vamos a coquetar la identificación correcta de cada uno, después vamos a analizar la situación jurídica de cada uno. ¿Alguno de ellos, aparte de lo que decía usted, que ya tenían antecedentes, ¿esos llegaron a fugarse de cárceles ahí en Brasil o no? Sí, son fugitivos de las cárceles de Brasil y cuentan con frondosos antecedentes, son personas consideradas en alta peligrosidad. Y hablando un poco de las cantidades de armas y todo eso, ¿cómo encontraron ustedes, fiscal? ¿Es como que estaban preparando algo? ¿Fue de sorpresa cuando empezaban a prepararlo? ¿Por el conocimiento que usted tiene ya de estos procedimientos? Evidentemente, estas personas estaban con una logística bastante importante, ya formaron una cuadrilla bastante importante en esa zona, y la misión que tenían los que pudiéramos denominar los soldados era la de resguardar a esta persona considerada importante dentro del esquema que es el piñón. Claro, porque uno ve, fiscal, las municiones nomás esparcidas, y uno dice, bueno, se incautaron ya, hubo incautaciones grandes que hicieron también el fiscal allá en la zona de Pedro Juan, pero esto no deja de ser llamativo, porque esto es para un asalto, para traslado de droga, y ven la camioneta que están preparando, ¿verdad?, para cargar. O sea, dentro del lugar, ¿aparte las armas encontraron droga, fiscal? No, no encontramos drogas en el lugar. ¿Dinero? Hay que tener en cuenta que la propiedad allanada es una cosa bastante extensa, tiene una cobertura o cosa interesante, se va a seguir haciendo un rastrillaje en este lugar. Sí, dinero en efectivo también se encontró una cantidad importante en reales. ¿El lugar de las armas que encontramos es el lugar de la vivienda o el sector rural? ¿Dónde encontraban las armas? No, es en el área rural donde se encontraba hoy, conforme a la información que manejábamos, era casual la presencia del jefe en ese lugar. O sea, que ahí en ese sector rural puede haber, por la extensión del terreno, puede llegar a encontrar más cosas, fiscal. Sí, se continúa con un rastrillaje en esa zona, debido a que ingresamos a muy tempranas horas y teniendo en cuenta también las condiciones que se encuentran estos presos, y nosotros ya consideramos oportuno trasladarlos a ellos hasta este lugar y para proseguir con las diligencias. ¿Dentro de los detenidos, los cinco detenidos, estaba un jefe y los otros serían soldados del PCC, sicario, o formarían parte del esquema de tráfico de acuerdo a la información que reciben del comando? Formaban parte del esquema de tráfico a la vez haciendo parte del anillo de seguridad de esa persona. Ah, del jefe, en este caso. Desde Friño. Bueno, Fical, muchísimas gracias por los datos. Vamos a estar en vivo también, porque en minuto van a dar una conferencia de prensa, ¿verdad? A ti mismo, Carlos. Bueno, gracias. Vamos a escuchar la conferencia pronto. Se da cuenta de la presencia en esta zona del país, de una estructura importante de la sintonía PCC de Minas Gerais, que se está dedicando al tráfico internacional de estupefacientes, es decir, remitían a estupefacientes a esa zona del Brasil, como así mismo armas y municiones. Este operativo empezamos en tempranas horas de la madrugada, el primer allanamiento se produjo acá afuera de la ciudad de Pedro Juan Caballero, el segundo en una propiedad rural ubicada en la colonia Potrero, y en ese lugar se pudo incautar dos fusiles K-47, un fusil M4, una horrible de la marca Marley, municiones, equipos de comunicación, es decir, este grupo tenía una logística ya bastante importante montada para operativizar sus actividades en este punto del país. Voy a pasarle la palabra ahora al comisario Espinoza, a fin de que den las explicaciones de todo lo que fue el operativo, y también la información de cómo se recepcionó, teniendo en cuenta que se trata de un trabajo de operación. Muy buenos días para todos ustedes, señores, miembros de la prensa, y daría la felicidad, muchas gracias por estar acá acompañando esta operación de gran magnitud para nosotros. Venimos del departamento Alto Paraná, donde está la sede central del comando tripartito, denominado así porque es una oficina de enlace, donde recibimos informaciones de Brasil, Argentina, y nosotros a ellos. En este caso se ha recepcionado una información muy importante en la oficina, que ha realizado los trabajos técnicos, especializados en todo momento con la cooperación de la policía civil y policía federal, el destino país. Llegamos el día de la fecha, justamente ya con el Ministerio de Público, lo intentó de allanar domicilio acá en el departamento de Onombay, ciudad de Pedro Gonzalvallero. El primer allanamiento se obtuvo justamente un resultado positivo, en la cual se ha detenido a una persona con obra de captura. Luego de ese allanamiento nos hicimos a la colonia Poclerito, en donde justamente nuevamente entramos en un lugar ya un poco alejado de la ciudad, en donde gracias a la colaboración de los grupos táuticos, al POM, el personal de investigaciones de Amambay antinarcóticos, crimen organizado, se pudo detener a cuatro sujetos más la incautación de todo lo que usted está viendo acá, dos cuchillos AK-47, una M4, un rifle, una pistola, y este arsenal de municiones más efectivo, equipos de radio y justamente aparatos celulares. ¿Cuál es la función sería, comisario, el narcotráfico, el sicariato? Bueno, que bien sabe que nosotros la información que manejamos de estos grupos, estos sujetos que hemos detenido el día de la fecha, con todo este arsenal de armas, tenemos la información que su principal función es la de tráfico de armas, tráfico de drogas, y por qué no es tratar justamente el sicariato. ¿La facción criminal? La facción criminal que tenemos la información obtenida del vecino país, por la Policía Civil y la Policía Federal, es que pertenece al grupo criminal del primer comando capital. ¿Comisario tiene más previsto algún procedimiento? Y vamos a ir justamente haciendo los análisis técnicos de todos estos teléfonos, luego vamos a ir documentando, haciendo llegar al Ministerio Público las informaciones obtenidas, y luego vamos a tener seguramente más procedimiento, quizás dejar el departamento de Amambay, o otro departamento límite con este departamento de la ciudad de Amambay. Si me permite que yo también se dé la palabra a los jefes de la delegación paraguaya, tomando su participación al comisario Fernando Ruiz Díaz, quien le va a dar a los pormenores de este trabajo de cooperación, y también le va a dar la información de inteligencia recepcionada del vecino país sobre las actividades, y es muy importante señalar que estamos hablando de una persona considerada cabecilla, de esta estructura que quizás la detenida en la ciudad. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los medios de prensa que están presentes. Antes que nada, fortalecer con este trabajo la cooperación policial internacional que existe ya desde el año 1996 donde se formó el comando Chifartito, también aclarar la cooperación importante de la delegacía especializada antidrogas de la Policía Civil del Estado de Minas Gerais, especialmente de esta ciudad, Montes Claro, que mediante el convenio de cooperación que existe con la Policía Nacional del Paraguay, la Policía Federal proveyó datos de inteligencia que nosotros analizamos, ya teníamos datos importantes sobre esta organización criminal, que como ya adelantaron acá el señor agente fiscal y el señor jefe de investigaciones, se dedicaban a actividades relacionadas al crimen organizado. Mediante la cooperación y el intercambio de información y el análisis pertinente, se coordinó las operaciones aquí en Pedro Juan Caballero, con las demás dependencias técnicas de la institución, el departamento contra el crimen organizado, el departamento antinarcóticos, el departamento de investigación de Amandai, y una unidad táctica operativa que tiene la institución, que ya ven el resultado exitoso, la detención de esas personas que son dos personas, en principio son dos objetivos principales de la policía brasileña, que son Jefferson y el otro Gustavo, que son requeridos en su país, por la justicia, por ser mandantes, según la información proveída por nuestros pares, de varios o múltiples homicidios, y también relacionados al tráfico de drogas y de armas. Se logró la detención de los dos objetivos principales, y también tenemos la prevención de otras personas más, que así como estaba adelantando el agente fiscal, que sería parte de la seguridad de estas personas, y ahora estamos en el trabajo pleno de identificar efectivamente a cada uno de ellos, a fin de determinar también su situación legal. O sea que hablamos de un jefe de una facción, aquí en Paraguay. Sí, la información que provelló la delegacía especializada antidrogas del Brasil, refiere eso, que Jefferson estaba ejerciendo algún tipo de liderazgo aquí en la región, y también sería mandante de crímenes en su ciudad. ¿Se puede reivindicar la identidad de los dos principales? Le vamos a proveer esos datos específicamente cuando tengamos la identificación exacta de todo, teniendo en cuenta que esa mayoría está portando documentos aparentemente falsos. ¿Al cuadro pleno de homicidios sucedió en Pedro Juan tendría relación también a esta persona o no? Todas las armas incautadas van a ser sometidas al análisis pertinente, a ver si tienen relación con algún hecho punible que haya acontecido aquí en el país o en la zona. La conferencia de prensa que se realizó aquí en la sede de investigaciones. Acá como le podemos mostrar a ustedes, también vamos a mostrar las armas que se tienen aquí, y también el dinero de efectivo, proyectiles, radio walk y radio de comunicación, en este caso, también calzados, equipo de verde, en estos dos allanamientos que se llevaron a cabo el día de hoy en horas de la madrugada. Es impresionante, Jorge, lo que veíamos nosotros, estábamos viendo los videos también, y ahora que nos estás mostrando vos en vivo, detalle por detalle, la cantidad de municiones que se ve ahí en la mesa, como una radio walk y que hay que ver si esas radios no tienen también la frecuencia de la policía, porque muchas veces tienen frecuencia, ¿verdad? Acaban de explicar, esas radios estaban dentro de esa camioneta montada como para cargar la mayor cantidad de droga posible, inclusive le habían asegurado la parte de la suspensión para que no se note la carga que lleve, y la camioneta tenía radio base que es para ir comunicándose con el puntero por si hay controles. Y ahí se nota, ahí están las radios, ahí Jorge justamente está enfocando, ahí sale el nombre de Jorge, pero están los detenidos también, todo esto dentro del desarrollo también entendamos, ese vehículo se estaba preparando para cargar la droga, la cantidad, eso estaba en la vivienda, pero en la zona rural encuentran la cantidad de armas en el sitio. Pero se sabía de la peligrosidad de estas personas, Carlos, porque imagínate, se fue gente de crimen organizado, antinarcóticos, investigación a Mambay, la unidad táctica especial Base Alcón, que es un grupo de tácticos que operan con la FTC, y la gente de Ciudad del Este, que es el que venía con la información del comando tripartito, o sea, sabían que podía haber un enfrentamiento de grandes proporciones por la cantidad de armamentos, imagínate, son fugados de las penitenciarías de Brasil, terrible, Carlos, vamos a ser sinceros, acá le limpiamos a Brasil, vienen sus fugados, acá se le detienen, se van a entrar a las cárceles, por eso esta semana yo veía ahí en el grupo de prensa, tirán, tirán, como el fugado en Ponta Porá, el fugado en Ponta Porá, yo decía, ¿quién nos importa a nosotros en Ponta Porá? decía yo, porque vienen acá, es un asá, asá, y vienen todito a este lado otra vez, pues. Minotauro y muchos otros criminales del Brasil, Marcelo Piloto, son gente que tienen fugados de la penitenciaría allá, gente que tienen causa en el Brasil, que vienen, se asientan en Paraguay, ellos no le pueden retener a sus propios criminales y vienen e ingresan acá a Paraguay, y después piden que se le detenga.